Luis Mariano en el Arriaga El Arriaga hace un merecido homenaje a Luis Mariano y lo hace de la mano de Calisto Vieito. Luis Mariano, como saben, fue un popular tenor de operetas y protagonista de varias películas a finales de los 50. Tiene gran parte de su repertorio en francés, ya que como hijo de exiliados en la guerra, pasa de Iruna a Bayona para más tarde formarse y triunfar en París. Así, podemos decir que su repertorio es mayoritariamente en francés. Pero también podemos deducir que el público que llenó el Arriaga era un público maduro, que en su mayoría, las referencias y recuerdos que puede tener de Luis Mariano son canciones en castellano. No en vano, en varias ocasiones, y ante de tanto franchute, el público reclamó canciones en castellano. De hecho, cada vez que el tenor andaluz entonaba con mucha autoestima una canción en castellano, el público se removía en el asiento y disfrutaba del canturreo coral. Lástima que ante tantos medios a nadie se le ocurriera poner un micro, no para el cante, sino para las pequeñas charlas que el cantor ofrecía entre canción y canción. Porque a los músicos que le acompañaban, ni a él, les hacía falta amplificación. Así un piano oportuno, habilidoso y competente, una percusión simpática, resuelta y diligente, un chelo custodiando y cortejando el repertorio, se dejaban también acompañar por un violín entero y valeroso y un clarinete moderado y discreto. Todo ello, en un poquito más de hora, el público aplaudió. Un bolo correcto, cumplido, presentable, pero quizás falló en el repertorio, no en la ejecución. Un bolo deseoso e ilusionante, que dejó un paladar con apetito. Faltaron muchas, murmuraba el público mientras salía desordenadamente del teatro. Amapola, México y otras cuantas que no recuerdo, pero que con tono de reproche demandaba el mayoritario público femenino que vaciaba un teatro que había llenado de ganas y de deseo. Otra vez será... Tu corazón latió, la, 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 esto es magnífica Y así, los dos, decirnos con amor, se magnífica Oh, la, 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 se magnífica Se magnífica Poderte amar Como pude soñar, oh, la, la, la Esto es magnífica Oh, la, 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 la ¡Gracias!